Sé que el verano llegó y con él Las ganas de amarte, sé que las cosas no han ido bien Es hora ya de volver, sé muy bien Que todo ha cambiado, ya lo sé muy bien Tan solo ven aquí, abrázame Abrázame amor, ven Abrázame porque Tú y yo, solos por el mundo hasta el fin Nos escaparemos Tú y yo, solos por el mundo hasta el fin Hasta el final lo sé Sé que me amas igual que ayer Lo veo en tus ojos, sé He podido liberarme Pero muerto por ti, bebé Sé muy bien Todo lo que has llorado, ya lo sé muy bien Tan solo ven aquí, abrázame Abrázame amor, ven Abrázame porque Tú y yo, solos por el mundo hasta el fin Nos escaparemos Nos escaparemos Tú y yo, solos por el mundo hasta el fin Hasta el final lo sé Hey, 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 hey Solos tú y yo, solos por el mundo hasta el fin Nos escaparemos Tú y yo, solos por el mundo hasta el fin Hasta el fin, no lo sé 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 Hasta el fin, no lo sé